Cholula, Puebla, tiene la pirámide más grande del país y la de mayor volumen en el mundo. Esto quiere decir que si pesamos todas las piedras del interior de la pirámide, pesarían más que la mismísima pirámide de Keops, Egipto. Mi nombre es Icar y hoy hablaremos de un tema muy importante. ¿Qué comían los albañiles que construyeron la pirámide de Cholula? ¡Hola! Bienvenidas a la única noticiera arqueológica del mundo. Arqueología Agustina Prost, Cholula. Les presento a mi compañera María Fernanda Fernández. Les presento a mi compañero... ¿Cómo te llamas? Cristina Alexander Borgalindo García III. ¿Cómo? Cristina Alexander Borgalindo García III. También conocido como el detective. ¡Comenzamos! 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 ¡Comenzamos al aire! Eh... Cholula es famosa por tener una de las pirámides más antiguas del mundo. Y un sistema de túneles de más de 5 kilómetros. Y una catelana antigua sobre estas. Pero... ¿Qué comían los antiguos trabajadores de la pirámide Choluteca? ¡Vamos a ver el siguiente reportaje! En Cholula, cada vez que un astrólogo excava antiguas casas de pobladores, encuentra muchos pedazos de cazuelas, ollas, jaras, además de comales con borde. Eso es lógico, ya que nuestros ancestros cholutecas preparan y comían toda clase de productos del campo. Maíz, frijol, pescado, chiles, conejos, chapulines. Claro, dependiendo de qué tan importante era su familia. Sin embargo, los astrólogos han notado un detalle importante. Y es que faltan pequeños platos y cucharas. Entonces, ¿cómo comían nuestros antepasados? La refuerza de la vida la encontramos en las tradiciones actuales de algunas familias indígenas. Es que quizá en el pasado preparaban comidas caldosas y para toda la familia. Y a la hora de arrumarse, en la cazuela, pues tomaban una tortilla y eso servía como cucharón. Ah, ¿verdad? Los niños jugaban, leemos allá de los techos de las casas y los restaurantes aburrían el apetito. Pero lo más importante, comían en familia. Una costumbre que hoy en día se está perdiendo. Hecho y cal. Investigaciones arqueológicas demuestran que los diseños, tamaños y cantidad de vasijas cholulteca indican que las comidas cholultecas eran hechas para toda la familia y no de forma individual. Bueno, y de regreso a Cholula, se confirma uno de los misterios de nuestra investigación arqueológica que nuestros ancestros sí comían. ¿Ah, verdad? Bueno, es momento de una pasa comercial, pero no se vayan. ¿Quieren ser con nosotros? Ya tengo hambre. ¿Cansado de ver sus trastes en el piso de su casa? ¿Está harto de dormir junto a cazuelas, ollas y carras en el piso? No busque más, ya que las antiguas cholultecas encontraron la solución a todos sus problemas. Así es, el organizador de trastes de última generación. Mecate 3000, le cambió la vida. Con Mecate 3000, usted podrá colgar sus trastes en la pared de su casa. Con él, podrá ver cómo escurre el agua de su sala recién lavada. Ideal para saber cuándo han llegado visitas. Mecate 3000, cuelgue sus trastes y úselos como una arma sísmica. Traslada su problema a la pared y contemple sus trastes mientras duerme. Mecate 3000 viene de tres precisas presentaciones. Chico, mediano y grande. Y es que Mecate 3000 no es un simple lazo. Es una solución a sus problemas de descanso. Mecate 3000 es una broma, ¿verdad? Hecho y cal. La palabra garabato proviene de la invención de un gancho de madera que se clavaba en la pared con el fin de colgar la comida o las vasijas con comida y alejarlas de los animales. La frase, con un ojo al gato y otro al garabato, explica cómo se intentaba alejar a los animales de la comida. De último momento nos lleva un cable sobre las cosas rigurosamente falsas sobre la zona arqueológica de Cholula. Vamos con nuestro reportero, Claudio Fastidio, quien se encuentra en vivo y en directo dentro de los túneles de la gran pirámide de Cholula. Te escuchamos, Claudio Fastidio. ¿Braulio? ¿Braulio? Gracias, detective. La meta es el yo que me quita la venda de los odos a los turistas porque estos túneles no fueron llamados por los antiguos cholutecas, sino por los arquitectos del siglo XX. Le aporto para ustedes braulio fastidio. Mónica, a veces nos despedimos. No detective, porque seguimos con el hitazo del momento. ¡Ah! Les presento a los raperos Xeunda Flow y su sencillo... ¿Otra vez chapulines? Trabajo todo el día, trabajo en la cantera, trabajo todo el tiempo, la pirámide no espera. ¡Pero hambre! Me duele todo el cuerpo, me duele la cadera, merezco un descanso. ¡Sí, es cierto! ¿Qué es lo que? Va, tres, dos... Llegando a mi casa tendré mi recompensa, un venado sacaré, directo de la despensa. No creo, solo a más chapulines. No quiero más frijoles, no quiero chapulines, exijo mi venado. ¡Solo hay chapulines! Tres, dos, uno... Ahora ya lo sé, en la antigua choluteca, solo hay de dos personas. Y los que comen todo el tiempo, venados, codornices, conejos y cacao. Y los rojos... ¡Chapulines! ¡Esto llegó! Sin embargo no me quejo, estoy con mi familia, caliento las tortillas y pongo chapulines. Y crujen, o sí que crujen, la comida del futuro. Las presentaciones es chico, mediano y grande. No importa lo que ingieras, no importa lo que comas, importa con quién lo haces. ¡La familia! Importan los fogones, importan los aromas, importan las sonrisas y los niños jugueteando. ¡Con chapulines! Aprovecho, chapulines. Le aporto para ustedes un propio fastidio. Aprovecho, chapulines. Aprovecho, chapulines. ¡Y grillos! ¡Laulio! 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 Conclusión y cal. En la antigua cholulteca, no importaba lo que comías, sino con quién te sentabas a hacerlo. Y recuerdan que cholula no importa lo que comas, sino con quién convives. Y esto fue todo, hasta la próxima edición de... ¡Arqueólogos en la Pura Cholula! Música Música Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México